¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 pues no afecta nada performance es que no me acuerdo cuál era performance quality las partículas yo es que yo me gustan las partículas no se las quiero quitar texture animate on of terraria terrain animated terraria sí que pendejo ya sé aquí están las partículas de poción rain splash blablabla ya ingresó vamos a darle así dale 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 yo voy a agarrar prospectos y vamos a matar sin zombies a no mames pero traen espadas de de hierro güey sí el destaque de montaña de virtud no sólo tú porque tienes esta clase de es como un tanque pues oye ya ya entiende 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 hijo de seroputisima madre si me hubieras dicho antes tal vez que me muero eh que me muero cúbrete yo te cubro yo tengo muchísima vida todavía ya yo iré a por verme vengan biches 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 o si nenas péguenme lo que quieran soy un tanque y no me hacen nada si si te hacen nada te están bajando ya sé en la armadura está haciendo pupa no porque tiene la armadura tiene cosas tiene está encantada creo voy a usar estrategias pvp para que vaya a dar menos daño y yo me voy de aquí ahora qui se está quedando atrás niga tu y una vez que lleva sesenta y tantas muertes Voy a morir, voy a morir, voy a morir ¿En serio? Nada, tengo mucha vida todavía LOL, WTF Se ha perdido la llamada con Diego Pinche internet que se carga ese cabrón Y se le cae la llamada Y se te cae a ti, güey A mí, a mí, ¿por qué? Tú la costeas, ¿no? Ah, sí, entonces sí, tienes razón Bueno, no es mi culpa, es su culpa LOL, son un chingo, son un chingo, son un chingo Sí, eso veo No me beses que me están encerrando, me están echando bolita Uy, tú puedes, tú puedes, tú puedes Y en lugar de que vengas a ayudarme, estás por allá, escondido Es que si te ayudo, voy a terminar de... voy a hacer la sin muerte Ahora sí, ya me van a matar, ya me van a matar, ya me van a matar, güey Ven a ayudarme, no seas puto, güey Eres como el Mauricio, güey, en el episodio de Terraria, no mames Ya, voy a morir, güey, prácticamente ya está perdido Por tus pinches putadas de correr ¿Por qué por mí? Es que sí, yo te fui a ayudar Es que bueno, mames, me dejas todos, güey, todos están contra mí, güey Y tú, por allá pendejeando Pero es que yo me lo acabé, yo ya me lo pasé Ah, bueno, pero hace rato todavía estabas Ya, pero te fui a ayudar y me lo pasé Vale, 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 vale Está bien, está bien Ya me faltan menos, me faltan menos Necesito curar vida, necesito recuperar vida Recupera vida, nega, 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 nega Recupera, recupera Sí, eso estoy haciendo porque sí me está yendo de la patada Me faltan 15 No, 25 Ah, sí es cierto, qué pendejo soy A huevo, no fui a la escuela Se nota No, 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 se dejan caer todos 20, 20, 20, 20, 20, faltan 20 No, 21 Bueno, ya 20 Me van a chingar, me van a chingar, me van a chingar, me van a chingar Ni medio Huye, huye, huye Con 5 corazones que tenga Me enfrento Me faltan 13, 17, lol 13 Que pendejo 17, wey Ya por eso, wey Ya corregí, cabrón No, momes, todos tienen Hachas, palas Espadas, ese puto me va a matar Ya me lo chingue Mira, te faltan ahora 14 Cámara, puto, déjese Quieren pedo 12, 11, 10 9 8 7 5, 4, 3 2 No, 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 no Toma Mira, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? Ah, pues usas creativo No, estoy en Survival Que pinche chiste Y bueno, pues aquí dejamos este primer episodio Espero que les haya gustado Vamos a seguir esta serie hasta terminar El mapa se llama ¿Cómo se llamaba el pinche mapa? Qué puta idea Pero tiene un nombre Bueno, eh, el chiste es que si les gusta el mapa Se los dejo en la descripción del video Para que lo descarguen Y pues se lo pasen Eh, si les gusta también puede Los invito a que lo compartan con sus amigos Le den like Y se suscriban al canal si no están suscritos Para que vean los siguientes episodios También subimos Ajá, subimos Skyblock Terraria, etcétera, etcétera Subimos muchas cosas Y pues bueno, pásate por el canal de este inútil Que se los dejo en la descripción del video No me apegues, por favor Y bueno, pues prácticamente sería todo No me forniques, lol Despídete Bien, adiós Adiós